El libro, no estamos hablando tampoco del típico libro que nos cuesta una historia y ya está, sino que el río de dormir, implícitamente, le da un sustento histórico, antropológico, ¿no? Porque con el libro también aprendes, aprendes sobre historia, por ejemplo, aprendes sobre datos de pueblos como los de Guaraní o como los de Bucadas, ¿no? O sea, no solamente es el disfrute de la historia del libro por sí mismo, sino que también a través de él, tú puedes aprender otro tipo de situaciones. Ahora mismo nos ocurre los dos problemas de historia, el polémico nacional y quitos, y es siempre haciendo preguntas con los estudiantes. Y, infartiblemente, me daba cuenta como docente, que por ejemplo en la Amazonía hemos descuidado mucho, hemos descuidado mucho el tema curricular. Casi siempre los docentes solamente se plantean lo que nos da el ministerio y a través de esos temas hay que trabajar en el árbol. Entonces, como instituciones educativas en la Amazonía, hemos dejado generado esa parte que alguna vez quizás teníamos como hay profundidad. En el CNI había un curso que se llamaba Historia de la Amazonía, que también lo dejaba desde la institución, se perdió. Entonces, el problema de ocurrir casi nos da una cachetada de que dice «Mira, ustedes no están trabajando como se debe ser. Hay que tomar la Amazonía». Y acá, por lo menos, estamos contando con el director de la Derecho, con otras personas que muy bien desde donde están, se puede incidir en el tema de que la Amazonía es parte fundamental de la formación del estudiante. El libro Churito está conformado por siete cuentos. El que da título justamente es Churito, una niña, en los Crespos, básicamente es referencia a los Crespos que tiene. Pero curiosamente, el personaje de esta niña, Churito, no es una niña que vive necesariamente en el bosque, en la selva, sino que ella capta la Amazonía o la profundidad amazónica a través de su padre y sus viajes. Entonces, es a través del viaje de sus padres que él consigue, o que ella consigue, por lo menos, capar un poco de lo que es la Amazonía. Entonces, Churito, a través de su padre, comienza a aprender de lo que es el conocimiento amazónico o la profundidad amazónica. Y en esa búsqueda, la niña siempre se sienta a la orilla del Amazonas para ver y apreciar quizás lo que a ella, con el tiempo, le va a tocar defender. No nos olvidemos que en la narrativa, en la realidad hombre, se mezcla también en el tiempo mitológico, pero también, los que tengan la oportunidad de él, van a ver que en unos cuentos, nos adentra en lo que es el tiempo mitológico, nos lleva, por ejemplo, a historias como la del Paitiki, pero también nos origen a la actualidad el problema de ahora, el problema de la desforestación. Todos esos temas origen de la capacidad de poder mezclarlos y salen bien parados. Y no solo eso, sino que el sustento del libro no solamente es una invocación de ver desde la Amazonía, sino también le suma algo más. Le suma además el conocimiento occidental. Y vean, yo quisiera leer una partecita del último cuento del Paitiki cuando él dice revisó también a Espinosa y su teoría de la consubstanciación, dios, sustancia, naturaleza, además de los bacteristas alemanes Paitiki, Schering y Hegel para que la naturaleza se identifica con la idea y que se resume con el famoso aponismo de Hegel. Lo que es ideal es real. Lo que es real es ideal. Y puedo seguir. O sea, Ruy de Gordi no solamente tiene un sustento desde la Amazonía, sino que también tiene una formación occidental y me acuerdo de mis poemas que es mi padre desde el otoño, que es un poemario que nos habla de su tránsito por Europa, ¿no? Entonces, ese conocimiento universal hace de que cuando él hable y cuando él escribe se sabe como algo espontáneo, no forzado. Y eso para mí como lector, no sé, como crítico, como lector, me permite darle una lectura rápida pero con bastante contenido, ¿no? Eso es importante para todo creador. Es decir, la literatura no solamente se compone con decir una cosa y punto, sino también con lo que digas tenga detrás un sustento filosófico y hasta político, ¿no? Toda la obra de Gordi se basa en eso, en un sustento filosófico, ideológico y de veces político. Tiene una novela que he publicado hace pocos años que se llama La Virgen de Samilla en la que parte de la propuesta de que el papel de Samilla es donde está el rey, ¿no? Es donde está el paraíso, una propuesta de Inglaterra, ¿no? Básicamente nos da ese inicio pero luego nos transita a partir de la personaje, ¿no? De una señorita que básicamente es la descripción de muchas mujeres en la mostración, mira, ¿no? Que sufren el tema de llevarlo para la casa y a través de ese proceso de sufrimiento muchas traen la prostitución. Sin embargo, en este cuento en el libro Churito hay dos cuentos donde y no solamente dos cuentos sino donde la mujer tiene un papel importante ya hemos dicho con Churito pero también con una niña con una niña que quiere jugar al fútbol ¿no? Que quiere jugar al fútbol la niña que quería ser peor Entonces, en este libro, por ejemplo hoy estamos viendo la Copa América pero también estamos viendo el mundial de fútbol de mujeres ¿no? Y en esta historia de la niña que quiere ser peor digamos, nos plantea la idea de que las mujeres como los varones pueden hacer, digamos lo que crean conveniente sin estar digamos centradas en un rol impuesto por la sociedad tú como mujer haces esto y tú como varón solamente haces esto y no puedes decir otras cosas pero en este cuento nos habla de esa niña que además admira para muchos y pienso que acá para muchos Pelé el mejor jugador de la historia ¿no? aunque quizá la de mi generación pues de repente nos gusta más Maradona no sé, o Mesa pero para muchos seguramente Pelé entre ese campeón del mundo sea el mejor jugador de la historia entonces esa niña quiere ser como Pelé y insiste en esa idea y ve ese día hasta el final entonces acá también lo que nos plantea Rolio Morir no solamente es la defensa de la Amazonía el tema de la deforestación el tema de la historia entonces Rolio nos plantea un tema de género que es un tema que hoy particularmente está todavía es un tema bien plantente no sé si ha sido la idea de Rolio Morir que se puede explicar pero por lo menos desde la historia de Rolio Morir desde los cuentos por lo menos este tema está planteada en el libro Churito y otros cuentos de la material con el mismo bueno, hay mucho más por decir yo les invito a leer este cuento le agradezco a Rolio Morir por la invitación a Rolio Morir y un maestraso y también al formado que acompaña a la mesa y a todos muchísimas gracias aplausos 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 bueno ahora vamos a escuchar a Rolio Morir antes de escuchar a Rolio Morir como Tierra Nueva queremos compartir públicamente unas situaciones que en verdad se han ido dando después de decidir publicar este libro de Rolio Morir aquí en Quintos es la cuarta vez que se presenta hasta hoy en los colegios pero se presentó en la Feria Independiente del Ministerio de Cultura y se ha presentado también en el Centro Cultural de Tato Palma de Minas Flores y junto con este libro no sé si porque los dioses amazónicos que le quieren arroje también nos están acompañando pues el Ministerio de Cultura ha convocado a un concurso para que las editoriales independientes tengan o formen parte de un stand en la Feria Internacional del Libro de Lima que va a en homenaje a Mario Vargas Llosa y como saben ustedes un stand en esa Feria cuesta más o menos 15 mil soles y es imposible pagar entonces el Ministerio de Cultura ha seleccionado a 48 editoriales lamentablemente 35 son de Lima pero 13 son de provincias y Tierra Nueva es la única editorial que va a estar presente en esta Feria del Libro en cuanto a Amazonía se refiere llamemos a Martín Amazonas Cagalli y Loreto la única editorial que va a estar en esta Feria es Tierra Nueva pero adicionalmente a eso nos ha llevado la información hoy precisamente que el municipio de Lima está organizando por otro año consecutivo la Feria del Libro Lima Lee y que se desarrolla en parte de la exposición y la municipalidad entrega gratuitamente a las editoriales previamente seleccionadas un stand se desarrolla imagínense ustedes esta Feria entre el 20 y el 29 de septiembre y hoy la municipalidad de Lima nos ha confirmado como una de las editoriales amazónicas que va a tener un propio stand y nos está pidiendo que no solamente se presente en un hito sino que se realice exposiciones en temas amazónicos que evidentemente va a ser un gusto tener a Roger como expositor dicho esto quiero presentar a Roger Rumblin autor no exclusivo de Tierra Nueva espero que en futuro lo sea pero que esta relación de autor editor creo que siempre se tiene que dar porque cuando publicamos el primer libro de esta saga de Tierra Nueva con la historia de los procesos y presentamos en el auditorio del Banco continental que ahora ya no hay decíamos los autores los escritores se deberían dedicar a escribir como sucedió con los integrantes del mundo latinoamericano pero claro acá en el país y en otros países también ya que hay hitos con mayor énfasis lamentablemente el autor escribe el autor publica el autor edite el autor imprime el autor vende y se revende lamentablemente se da esta situación y Tierra Nueva un poco periodista escritor discursor todo ello quiere acabar con esto y acompañar a los autores no solamente a quienes tienen la calidad de Robert Rumblin sino a quienes están emergiendo en esta actividad quiere acompañarles como autores y darles la no solamente la calidad que tienen como autores sino la prestancia de sus conocimientos y de su capacidad para recorrer el mundo con la literatura y creo que esa es la gran enseñanza que nos da a Tierra Nueva José Rumblin en esta relación editor autor porque cuando llegamos a un acuerdo para publicar ese libro churito él tenía mucho entusiasmo pero nosotros más por lo que es por lo que representa y por lo que tiene todavía pensado publicar no voy a entusiasmarme anunciando las próximas publicaciones que vamos a tener con Robert porque falta tener algunos detalles ahí de hecho de otro pero le presento a Robert Rumpirio pido en verdad un fuerte aplauso para nosotros bueno en primer lugar quiero expresar mi emoción mi alegría mi satisfacción de tener aquí en la sala amigos entrañables pocas veces he vivido el sentido tan tan en un contexto tan cordial tan amable tan solidario como esta noche y los saludar entonces a los amigos que vengan siempre me voy a mencionar a todos quiero agradecer a José Rodríguez por sus generosas palabras a a a a a a a a a con Pinedo que hizo como se llamaba y él lo vi en este grupo me llamó Luis Pinedo y le pregunté si era son no sé son son yo no sabía que era el director de educación de Lorenzo ¿no? y él tampoco dijo que me pareció humilde pero muy muy digno yo también agradecer a Armando Armén que es el subredente de la cultura del mundo regional y a Jaime probablemente el mejor que se dijo a Aurelio en fin a varios amigos al maestro marco marco por él bien yo sé que todos están alegres porque Perú la novia nunca había visto un desfile una marcha una caravana como a noza la ciudad estaba tomada nunca había sentido de cómo un partido público puede generar esa convocción de ese estado de gracia de alegría y claro el asunto que Chile no solo han sido un partido de fútbol hay una enorme cantidad de elementos subjetivos psicológicos culturales de todo tipo ¿no? y entonces antes de entrar al plano del literario quiero contar el siguiente algo que estamos en septiembre de 1975 luego director general de Comunicación del Ministerio de Cultura y estuvimos con el ministro Erick Ayer que traía un dinero a Pampa Galleras un pequeño avión nos llevó hasta Nazca y ahí esperábamos el la camioneta nos iba a hacer subir hasta Margar entonces sentábamos en la pequeña sala el ministro se puso aquí y caminaba nervioso el ministro era un jusqueño de lata o que hacía blanco que no había vendido quecho nunca por eso como ministro nunca pudo viajar al costo porque no había quecho y entonces yo le pregunto ministro si está un poco nervioso no no si tranquilo yo sabía que estaba así a la tercera vez le pregunto estaba nervioso usted ministro sí mañana vamos a el gran de Chile era el 28 de agosto de 1916 la invasión iba a ser el día 29 y para eso en Perú se había preparado durante meses se había construido el aeropuerto el único aeropuerto de oro que hay en el mundo que sea el aeropuerto Paglandami el aeropuerto Paglandami porque no había tiempo de separar el oro de las graves de las piernas entonces el aeropuerto se construyó como oro Julio va a aplicar el aeropuerto en cualquier momento si la usa de Troy llega a costar 1.100 dólares porque es madriacense y ampliamos la base de Majes el disco un avión un varios aviones de cércoles partían casi todos los días a Rusia a traer los aviones hoy los tanques y uno de esos aviones enviamos a Puerto Naga a París al escritor porque querían irse a París no tenían plata para comprarse un pasaje yo abrí con el visto y lo embarcamos en un éxito para un área de París bien al día siguiente regresando ya no puedo ir a las 4 mañanas mi televisor para ver la invasión o sea la estrategia era la siguiente recuperar a Arica devolver el mar a Bolivia y bombardear Santiago ocupar la el potencial bélico la capacidad bélica era 15 por 100 y la capacidad chilena era 3 por 100 es decir la sociedad bélica en Perú era enorme y además Chile estaba viviendo un caos en el golpe de el 80 bueno a las 6 de la mañana cuando yo pensaba que iba a estar para que ahí se estaban igual a estar ocupando Santiago aparece por ahí el fin de San Luis anunciando que por razón de que estaba de fuerza mayor para el mejor que era que había sido operando bien y así de su cifra y después me cambia de los ojos en el grito y me dice Roger ya me han cambiado a Italia mi sede es Roma así que antes de partir a Europa quiero ir a la Amazonía ¿qué lugar me recomiendas? como él era un un admirador un encantado de la naturaleza de Dios madre de Dios al mano para que visites el mano de la guarencia si me dice de acuerdo pero con una condición contigo contigo entonces partimos y una de esas tardes le digo ya dime la verdad dime la verdad ¿por qué ustedes se opusieron a la invasión a la China? y ya plantó una carcajada y le dio conmigo ¿por qué es esto que nosotros se vamos a aceptar a la invasión a China? ¿por qué no? le digo por dos razones primero toda la geopolítica latinoamericana se hubiera convertido en un caos porque todo el mundo hubiera querido recuperar las tierras que ha perdido Colombia hubiera querido recuperar el canal de Panamá y en fin toda América Latina hubiera entrado en la revolución y luego nuestros intereses estaban por esa razón escuchen esta palabra ordenamos a la economía y sacan a el asco recuerden ustedes que estábamos en plena guerra fría ya había procedido produciendo el golpe contra la yen y la amenaza para Estados Unidos en plena guerra fría era el gobierno de Elasco un supuesto gobierno izquierdista o sea bien la pregunta es no les pido la respuesta es un final abierto como en mis cuentas ¿qué hubiera pasado si hubiéramos ocupado si hubiéramos recuperado a Ica si hubiéramos devuelto el mar a Bolivia ¿cómo se vivió ahora dónde se regresa mi respuesta la única respuesta que tengo es que la autoestima peruana se hubiera la respuesta porque uno de los mayores impactos de la guerra con Chile y todo lo que vivimos en esa época es la autoestima que le vamos a en un periodo de los años entonces a otros factores políticos económicos hubieran ocurrido ¿no? bueno anoche mientras iba a la televisión para una entrevista pensaba que que hubiera pasado si realmente Estados Unidos no impide la invasión en Chile ese país el día de los mayores que le entiendo la 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 respuesta es en julio hace un mes interesante ¿no? quiero recordar que en julio se celebró 50 años de la reforma agraria y evidentemente el comercio publicó un editorial diciendo la reforma agria pusieron el título de la reforma agraria de hecho históricamente es posiblemente el parqueado más social y político más importante en el siglo de los mayores ahora bien ustedes dirán bueno pero no hubo un problema de orden social la reforma agraria como dicen los sectores políticos el proceso de reforma agraria lo que hizo es provocar una enorme crisis en el agro que el comercio dice que se continúa ahora el problema agraria me dice porque la reforma agraria se produjo la reforma agraria fue un acto absolutamente para la de la de la peruana un acto que fue un error histórico bien la reforma agraria fue seguramente el proceso político la reforma más profunda que hubo en América Latina sin terramiento de sangre y creo que si Sendero Luminoso hubiera llegado a hubiera estallado la violencia con una estructura feudal como teníamos la reforma agraria no hubiéramos tenido los 70.000 muertos si no los muertos estuvo en el triángulo de oro en Asia no hubiéramos tenido unos un millón o dos mil muertos porque Sendero hubiera encontrado el cambio motivo para sus acciones de violencia pero ya la reforma agraria había curado había resuelto el tema de la feudalidad pero bien no voy a extender mucho este tema porque no vamos a tratar de hablar sobre su rito pero lo que quiero decir es que la reforma agraria solamente cumplió una meta tenía 7 u 8 metas solamente una o sea la reforma de la propiedad de las tierras la reforma de la propiedad de las tierras tres meses después del cambio de Velasco recibimos en el despacho del ministro gallego veniero a una delegación central de agricultores de caudillo un chau y en plena reunión estamos en el despacho del ministro yo la delegación de campesinos y el ministro son el teléfono el ministro de el que se fue a conversar estaba hablando con el presidente y hablaba en monosílabos decía sí 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 luego vino a sentarse otra vez pero estaba como hígado estaba en otra cosa a la tercera vez cuando sonó la tercera vez me llamó y me dijo por favor díde si se vayan así que me acerqué a la delegación y le dije el ministro está hablando con el presidente de la república y me pide por favor que suspendamos la reunión lo retomamos la próxima semana y yo les aviso el día y la hora están de acuerdo por supuesto y les acompañé hasta la puerta regresé y me senté en un momento determinado el ministro tenía que leer como acá me pasó a esta mano y me hizo así tres veces se cortó el cuello y después de un ratito más le voy a hablar y vino primero la reforma agraria terminada hay una orden que esto ha terminado era una orden de morales y era una presión que venía que se fuera por esa razón la reforma agraria se quedó solamente en un etario recuerden además que cuando se hizo la reforma agraria el 3% de propietarios tenían el 70% de las mejores tierras en este hoy en China debido a las contrarreformas que empezó con la UNED y ha continuado con los demás gobiernos el 3% de propietarios tienen el 90% de tierras en el tema hoy en día hay una mayor concentración de tierras sobre todo en las cosas cuando empezó la reforma agraria el atitud más grande que tenía la cosa era la Sagrada ahora el atitud más grande tiene 90.000 hectáreas y él lo rodea en banda de ese es decir nunca había habido antes un atitud en la costa de 90.000 hectáreas hoy en día hay un atitud de 90.000 hectáreas en la proteína en banda y es tierra y ligada por el Unión Peruana o sea el Estado ha ido ligado a unos y otros ya vimos o sea estos empresarios están operativas baratas subsidiadas por el Estado bien el otro acontecimiento que pasó es naturalmente el el paguazo ¿recuerdan? ¿no? 5 de junio del año 2009 el paguazo ¿por qué trae coagulación todo eso? todo esto porque el paguazo fue el desencuentro entre el Estado peruano y los pueblos indígenas y el 5 de junio yo estuve como expositor en la Universidad Luis Montoya para responder la siguiente pregunta ¿qué hemos aprendido después del barboazo? y la respuesta es nada absolutamente nada así como hemos aprendido la lección del caucho tampoco hemos aprendido la lección del barboazo y se avecina un 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 inicio el día de mañana ¿no? las las organizaciones las psicofónicas van a bloquear los ríos no va a haber lanchas que vienen de Yurimagos ni de Bucal para tener empacimientos las carreteras van a ser bloqueadas también en fin se aproxima un incendio y por una razón que el gobierno hubiera podido resolver en mayo se reunieron todas las autoridades incluyendo el querido ministro el gobernador y los alcaldes y los directes campesinos y al final ofreció trabajar una propuesta de un de un de un de un de un proyecto para una autoridad autónoma que vea que resuelva todo el problema de la crisis petrolería en Amazon ofreció estar en 2728 en San Lorenzo y nunca que vuelva el primer ministro la pinta es pública a los amazólicos nos traen con la pinta de los pies centralizados si la Amazonía la Amazonía representa el 70% del territorio peruano en la Amazonía está el 90% de gas el 90% de petróleo el agua está la biodiversidad ustedes tienen la respuesta a mi me parece porque no hay una clase empresarial en la Amazonía no hay una clase política los 14 perdón si lo que voy a decir se nota pero de los 16 parlamentarios de la Amazonía 14 son humoristas ¿no? que nunca dicen nada sobre la Amazonía entonces necesitamos una clase política una clase fiscal una clase empresarial necesitamos un tejido social que responda a las grandes demandas políticas del siglo XXI entonces y un comentario final sobre este tema de la huelga del parámetro hace un rato hablé con el doctor Chis el feminismo del ambiente y un buen experto en cambio climático estaba explicando esta mañana en el programa de de Oralgo en el radio de la selva diciendo que lo que va a pasar con el petróleo se parece a lo que va a pasar con el caucho en 1905 la renta cauchera fue de 2 millones de euros esterilas y con ese ingreso de la aduana la gente vivía en la ilusión de que el caucho iba a durar mil años y nadie se preocupó por mejorar la educación la salud por hacer diversidad productiva por cambiar esa monoeconomía nadie a 2 años después a principios de la primera guerra mundial cuando Inglaterra las 2.15 mil con la media del caucho la economía se fue a la rúmita durante 30 años bien igual seguimos con el cambio que otra cosa produce la aloresta vive el cambio y esta mañana por ahora lo mismo yo discapó contigo que el petróleo tiene una vida de 5 a 10 años no es que se va a agotar lo que pasa es que hay una inversión muy profunda muy grande China 100 mil millones de dólares para cambiar la matriz energética el petróleo en 5 o 10 años va a pasar en el segundo plano porque su precio va a ser muy alto entonces por dos razones los países están imponiendo cambiar la adicción al petróleo primero porque es caro el petróleo amazónico es un petróleo pesado en 4 horas antes a 10